Buenas gente, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy le tenemos 5 skills o habilidades que se necesitan y son imprescindibles para tu marca de ropa. La primera me parece que es clave pero por una cuestión de sentido común. O sea, nosotros siempre ponemos de ejemplo un e-commerce porque nosotros no tenemos tienda física. Necesitamos una página web. Y la primera habilidad o skill es a gestionar y editar nuestra web. Necesitamos un poquito de conocimiento web, más que nada de administrar el WordPress o la tienda en V. Tipo mirarse todo el menú de tienda en V, ver todo lo que se puede hacer y eso los va a dejar tranquilos para subir bien los productos, para tener todo ordenado. Esto suma un montón. O sea, se nota cuando la gente no le presta atención a la web y es literalmente todo lo que ve la gente. O sea, la gente entra a la web para comprar y nadie te avisa que entró a la web. Sí, eso realmente, por más que vos no crees la web, nosotros en nuestro caso sí la creamos. Fer creó nuestra propia página web. Pero eso no es imprescindible porque por más que vos no la crees, por más que vos le pagues a una agencia que te la cree, si después no la sabe manejar va a estar rompiendo las bolas cada dos horas. ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde hago esto? Porque además, por ejemplo, WordPress que es uno de los... y tiene la nube tampoco son muy complicados de encontrar. Es más sentido común que otra cosa y tocar y tocar mucho. Y hay mil tutoriales y no, es importante, por más que vos no subas la foto, no subas los productos, no es nada, también es importante que sepas sacar los datos. Es importante que si vos sos la... básicamente la persona que prepara los pedidos, la persona que hace la gestión, la persona que lleva los números, la persona que saca la foto, cualquier tipo de persona que labure en una... ¿En la web? ¿En la marca? Todos están en la web, básicamente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos sistema de gestión, usamos la web nada más. Entonces, si vos no sabés gestionar la web, nunca podrías laburar acá, por ejemplo. Lo primero que tendrías que hacer, lo primero que te enseñaríamos si vos entras a trabajar acá, es usar la web, básicamente. Imagínense lo importante que es para nosotros y para cualquier e-commerce. Bueno, sí, el segundo skill, básicamente, es crear contenido y mockups. Hay algunas marcas que no usan mockups, pero a mí me gustan, quedan bastante bien. Básicamente, crear contenido, aunque al principio sea el peor contenido que vas a ver en tu vida, básicamente te sirve de experiencia. No tenés que tener la mega hiper cámara. Con la cámara de tu celu que está épica. Básicamente, ya podés crear contenido y sacar fotos piola para tu marca y empezar a traccionar ese Instagram o traccionar ese TikTok. Puedes hacer un TikTok bastante malo de calidad, pero que tenga un valor intrínseco en el video y se pegue igual. Y eso te está llegando a sumar un montón de clientes y de vistas en la web con solamente tu celu. O sea, si vos sos una persona que le es fácil crear contenido, sacar fotos, grabar videos, hacer una marca de ropa es una pelotudez. Sí, o sea, exactamente, crear contenido no significa ser filmmaker ni fotógrafo, significa tener la capacidad de ver qué se está pegando y ver cómo lo podés adaptar a lo tuyo. Sí, sí, además es constante eso, vos tenés que ver todos los días. Y bueno, ya pasamos directamente al tercero, a la tercera habilidad, que es tener un conocimiento básico de contabilidad. Ni siquiera avanzado, ni siquiera saber un montón de cosas. Básicamente, vos no podés, si ya tenés uno, dos, tres meses, no saber si estás ganando o perdiendo plata. Por más que los primeros meses generalmente no se gane mucha plata, vos tenés que hacer el hábito de registrar y de aprender lo básico. Aprender lo que es un estado de resultado para saber más o menos cómo está saliendo, si te estás haciendo rentable en el negocio. Después de eso, con el tiempo lo vas a ir escalando a otras cosas. Y esto también está relacionado con la web. Por ejemplo, si vos tenés la página web, vos ahí vas a tener que cargar todas las ventas. También las que son en efectivo, también las que son por transferencia conocido. Y eso ya te va a dar, incluso hay plugins que nosotros hemos usado en un momento que te dan directamente, las ventas y te restan el costo de las ventas. Y ya podés sacar directamente lo que sería la ganancia. Lo tenés que ajustar un poquito. Pero si vos a esto no le das bola, te va a encontrar después con que, no sé, vas por el primer año, recién vas a empezar a medir estas cosas y tenés todo esparramado por todos lados. No tenés los datos de los años anteriores porque no le diste bola a la web. Está todo hecho un desastre. Así que yo les recomiendo arrancar a medirlo desde el principio. Por no que no sepan nada, ¿ok? Es un tutorial rápido de YouTube. Ludo le explica dos o tres cosas y ya están en condiciones de empezar a gestionar más o menos. Nosotros, yo me acuerdo que los primeros años yo no tenía ni idea. O sea, nosotros intentábamos trackear todos una app. No me acuerdo, el logo era amarillo. Me gustaría mencionarla, pero no sé. Marcar lo que gastabas y lo que te ingresaba. Entonces vos más o menos ahí veías lo que ibas ganando. Pero era inchequeable. O sea, imagínate vender remeras en efecto o pelotudeces así que... Y después, separado lo de la web, era como que no podíamos trackear nada así. En cambio, acá en la web, nosotros cuando nos entra un pedido que no es por la web, directamente añadimos un pedido y ya queda marcado. O sea, ya queda en el balance. A lo mejor es que lo calcábamos tres personas. Claro. Cuando uno se olvida y ya está. Exacto. Entonces, eso es una solución bastante fácil y rápida. Y como cuarta habilidad tenemos ventas y negociación, pero no ventas en el sentido de salir a tocar la puerta y a venderte un producto. Sino ventas en el sentido de saber venderte a vos como marca. Saber que lo que le estás ofreciendo a alguien es lo mejor. Porque no hay nada peor que ir con vergüenza de lo que estás ofreciendo. Eso realmente nos ha pasado a nosotros con producciones malas y una sensación horrible. Sentir vergüenza de lo que estás ofreciendo. Por no que lo estés ofreciendo a un precio muy bajo. Entonces, es aprender a estar convencido de tu producto. Obviamente, siempre que la calidad te respalde. No va a estar vendiendo una porquería. Pero aprender a estar convencido de tu producto y saber qué es lo que le sirve a tu cliente. Y así mismo también la negociación con los talleres. Negociar los tiempos, negociar los precios. Negociar que, por ejemplo, mirá, está todo descosido acá abajo. Arreglámelo, no me lo cobrés. Arreglámelo para mañana. Porque si vos te quedás callado con eso, si vos no rompes las bolas, no lo van a hacer. Digamos, puede ser que pierdas un montón de plata porque no vas y le decís, che, mirá, esto lo necesito para tal fecha. Esto lo necesito que me salga tanta plata porque no tengo más. Porque a mí me ha pasado que hay gente que me ha hablado y me ha dicho, mirá, nosotros tenemos que estampar esto y no tenemos plata para hacerle la serigrafía. Entonces, no sabemos qué hacer. El otro día hablaba con un muchacho que me decía, nosotros sacamos una remera, no las podemos estampar ahora porque no tenemos plata. Entonces, si vos desarrollás la habilidad de negociar, por ahí vos podés hablar con el taller de serigrafía y decirle, mirá, flaco, lo que está pasando es esto. Cuando vendamos el drop te podemos pagar lo que falta. Un montón de cosas se pueden hacer. Pero si vos no tenés esa habilidad de hablar con la gente, si te da vergüenza, olvídate. Te va a ser muy difícil que saques ventaja. Sí, 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 exactamente. Me parece bastante importante poder hablar con los talleres y poder llegar a un acuerdo que le sirva a los dos. Y por último tenemos básicamente, Fran acá lo puso como benchmarking. Me parece una forma sofisticada de decir, analizar a lo que están haciendo los otros, lo que está haciendo el mercado y poder sacar lo que representa tu marca, adaptarlo y llevarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, la moda de los cargos, nosotros nos pudimos, la pudimos surfear muy bien porque lo agarramos muy temprano en el tiempo cuando se empezó a ver mucho, mucho, mucho. Nosotros fue el primer gran boom de decir, amigo, esto está pegando, esto está bueno, hagámoslo. Lo hicimos rápido, funcionó y fue uno de los productos que más se vendió en el tiempo que no sea lo default de remera abuso. Entonces ese tipo de habilidad de poder ver lo que se va a vender o lo que se está por venir, sea tanto en las mismas marcas de acá o en las marcas de Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea y poder ir viendo lo que se viene. Lo que quiero explicar es que no, tampoco es mágico. O sea, nosotros nos pudimos subir a la hora de los cargos pero porque Fer estaba todos los días como un boludo viendo que era lo nuevo que había subido tal o viendo que era lo nuevo que estaba en tal o viendo que había hecho tal marca o que se estaba usando en otro lado que acá no. Entonces eso, la mayoría de los que están acá son hábitos. O sea, no es una vez en el tiempo, una vez en el mes. No es sentarte el 30, 31 del mes revisar todo y listo. Es día a día. Lo mismo que la creación de contenido, vos aprendiendo con el tiempo a crearlo. Lo mismo que la gestión de la página web. Por ejemplo, yo aprendí a usar la página web sin prácticamente ningún tutorial, ninguna ayuda, tocando, tocando, tocando hasta que en algún momento se arreglaba todo y vos decías, bueno, listo, esto ya lo sé hacer. Bueno, lo mismo con el estado de resultados. Tu primer estado va a ser un desastre. Tu primera negociación te va a salir mal. Probablemente el taller te diga, no. Vos vas a llevar 100 remeras, le vas a pedir, no, te va a decir. Y bueno, ya vas a ver cómo no negociar, por lo menos. Pero si vos, por ejemplo, querés arrancar con 500 remeras. A nosotros nos ha pasado con talleres o con, digamos, proveedores que no hemos negociado nunca. Entonces cuando vos ya tenés una cierta cantidad, como no están acostumbrados a que vos negocie, no te van a aceptar nada. En cambio, si vos desde el principio empezás a insistir, a preguntar, a insistir, probablemente sí cuando vos, por ejemplo, si vos empezás llevando 100 remeras, pedís algo, no te lo dan. Bueno, cuando vos lleves 200, ¿puede pedir algo? Se lo va a pensar. Cuando lleves 1000, te lo va a dar mínimamente lo que pediste con 100. En cambio, si vos arrancás con 1000 pidiendo lo mismo que hubieras pedido con 100, vas a tener que hacer lo mismo hasta llegar a 2000. Entonces, todo lo que nosotros estamos dando son consejos que si nosotros hubiéramos arrancado hace tres años hacerlo, probablemente sería otra cosa. Así que, préstenos atención, por favor. No sean igual de boludos que nosotros. Exactamente. Yo creo que resumió bastante lo que se necesita para llevar a cabo una marca de ropa. O sea, no tanto como para empezar, pero cuando ya estás ahí en la rueda para mantenerte profit, ¿entendés? Y para estar haciendo las cosas bien. Son cinco skills que se usan siempre y que necesitas llevar a cabo todos los días. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video.